La falta de agua de este año ha provocado que Valentín haya sembrado menos arroz que en años anteriores. Este arroz lo sembramos a últimos de mayo, porque no sabíamos si íbamos a tener agua suficiente para sembrar todo el arroz o parte que hemos sembrado, parte de arroz. No llega ni a la mitad del arroz que hemos sembrado. Si hubiéramos tenido el pantano lleno con bastante agua, pues hubiéramos sembrado alrededor de 40 hectáreas. Así hemos sembrado unas 17 sembradas. El pantano de Yesa se encarga de proporcionar el agua a la comunidad de regantes número 4 de Sádava, término en el que el arroz de Valentín se encuentra en la fase de espigamiento. Hace poco que he empezado a sacar la espiga, ya veis que está todo más o menos espigado, pero ahora lo más importante es que llene el grano. ¿Qué necesita en esta fase? Hombre, pues en este momento que está el arroz, pues necesita agua y calor. Para que el grano madure bien, pues necesitamos una temperatura de 30 grados mínimo, no como hoy que hace frío. ¿Qué ocurre si no se dan estas condiciones? Habrá granos que no se llenen. Dentro de una espiga habrá granos bofos, que llamamos, que no tienen grano y otros, pues sí, que terminarán. Sin embargo, Valentín se muestra optimista. Bueno, pues a pesar de que no hemos tenido el agua que queríamos, pues yo creo que habrá una buena cosecha de arroz. Si el cierzo este se para también, que todo influye. Hombre, buena pinta tiene, como veis el campo, pues tiene muchas espigas. Entonces, yo creo que habrá una producción bastante decente. De unos 6.000 a 7.000 kilos por hectárea, creo. Luego ya veremos a ver lo que sale.